¿Qué es el trabajo de los trabajadores? ¿Qué es el trabajo de los trabajadores? El Estado vulgar está tratando mal, ¿no es cierto? Tiene que tratarlo mal, ¿no? Tiene que objetualizarlo, tiene que hacerle sentir que él es inferior. Para eso tiene la policía, a la iglesia, a las instituciones, etcétera, etcétera. Para eso son las instituciones. Tiene que hacerlo sentir mal. Y eso no es una mera idea, no es un mero conocimiento. Eso es algo material, que produce una transformación subjetiva, gracias a la cual al final él cree que no tiene derecho a nada. ¿Sí se entiende? ¿No? Siendo ser humano. Y el otro tiene todo el derecho a vida y por haber. ¿Me acuerdo? Mediados, principios de la década del 90, ¿no? Entro al metro, hay un asiento, yo voy y me siento. ¿No? Y estaba parado cerca de la puerta de un campesino. Y de pronto, se vacían dos asientos, por decir. Entonces, el tipo está viendo si es que alguien se va a sentar o no. Y quiere sentarse. Está viendo si se va a sentar o no. Vuelve, digo, que llega a otra estación, se abre la puerta, entra a otras personas, el tipo está queriendo ir a sentarse y la otra persona va bien. Ve el asiento vacío, va bien, todo se siente. Y el tipo cree que no tiene derecho a sentarse. ¿Sí se entiende? Esa es una relación material producida. ¿No? Entonces, uno, ve un asiento vacío, va bien, tiene todo derecho a sentarse, se sienta. Pero él cree que no tiene derecho, cree que no tiene ese derecho. Y eso pasa dos veces, tres veces más o menos, que estoy viendo. Y él quiere sentarse, pero está viendo si es que está realmente vacío, pues. Pero viene otra vez y se siente. Entonces, se queda parado. Y es posible que está muy cansado, etcétera. Esa es la relación cara a cara. ¿No? Por eso no es nomás mirarse a los ojos. ¿Se acuerdan? O sea, ustedes han debido percibir lo que se llama golpe de vista. ¿No? O sea, cuando un muchacho, o está mirando a una muchacha, sin que la muchacha lo vea. Y o al revés. Está mirando, está mirando. Hasta que, que se da cuenta la muchacha y lo mira. Es el golpe de vista. Se siente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, imagínense cuando alguien, digamos, ¿no? Lo está mirando a uno a los ojos, pero lo está intimidando. ¿No? O sea, supuestamente es, es una relación no, no física, pues. Pero, ¿cómo constituye la subjetividad? Lo está mirando así, ¿no es cierto? ¿Sí se entiende? Esa es una relación cara a cara. Sujeto, sujeto, persona a persona. Es la relación práctica por excelencia. Y eso se entabla todos los días al interior de las relaciones de producción. ¿Sí se entiende? Entonces, esa es la relación material que está tematizando Marx. ¿No? Ahora, si se dan cuenta, el problema aparece de modo económico. Pero, en última instancia, es ético. ¿Qué quiere decir ético? Está detrás una idea, una concepción de lo que sea el ser humano. Gracias a la cual aparece alguien, como mostrando su pellejo. Es mi cuero, me la puedes curtir durante ocho horas, como te venga en gana. A cambio, yo espero mi salario. ¿No? Ahora, ¿cuánto sería el salario de una albañil al día? ¿100 pesos? ¿150? ¿15 o 100 pesos? Ah, no, dependiendo. ¿Qué? Digamos 100 pesos. 100 pesos al día. Por 100 pesos al día, ¿no? Este, yo, yo lo he visto en Estados Unidos. No había muchachas, guapas. ¿No? Contar que me paguen mis 5, 25, ¿cómo se llama? Dólares la hora. Yo, hasta el baño, yo solo limpio. Yo no tengo ningún problema. Ya está. Y esto es una subjetividad. ¿Sí se entiende? ¿No? Como escribió en la capital, su corporalidad sensible, sufriente, pobreza, desnudez. ¿No está? ¿Ve? No había leído, pero está, o sea que hay correspondencia entre lo que estoy diciendo y lo que está... ¿Sí se entiende, no? ¿Ve? Entonces, esa vulnerabilidad. Es algo que se la produce sistemáticamente. ¿No? Y eso empieza, esa vulnerabilidad, eso empieza desde 1492 en adelante. Ahora, fíjense lo que voy a decir. ¿No? Traten de entender bien lo que voy a decir. Cuando vienen los españoles a estas tierras, ellos llegan con cero capital, no tienen un centavo. ¿No ven? Es más, muchos de los que se subían a las carabelas, salían de las cárceles, literalmente. ¿No? Supuestamente en el amar océano vivía el Leviatán. Ustedes saben, este monso marino, etcétera, que tragaba a las naves, etcétera, etcétera. Bueno, se llegan a estas tierras y en estas tierras vivan pueblos milenarios, que tienen una cultura totalmente distinta a la europea. ¿No? Desde, se ha contrapomprobado, desde Alaska hasta la Patagonia, todos los pueblos originarios se relacionan con la naturaleza como madre. ¿No? Ella es madre. ¿No? Y cuando producen algo en relación con la madre, o sea, a través del trabajo, siempre le piden permiso. Siempre. Y por eso son rituales. Por eso nuestros pueblos son bien rituales. Son bien ceremoniosos. ¿No? Es lo que había en las películas mexicanas de la década de 50, 60, los hijos, ¿no? Usted, Madrecita Santa, ¿me podría dar, por favor, un atolito? A su barça, Madrecita Santa, por favor, una reverencia al papá igual. ¿No? Entonces, cuando producían algo en relación con la naturaleza, ¿no? Les pedían permiso. Y eran ceremonias, a veces hasta días. No eran horas. Y vienen los españoles, que no tienen ese tipo de relación con la naturaleza. Y les obligan a que trabajen, a que extraigan a la naturaleza sin ceremonia. Vuelvo al ejemplo que había puesto al principio. Esto que estoy diciendo es fuerte. ¿No? Cuando un varón quiere relacionarse con una mujer, ¿no? En el último sentido de la palabra. ¿Cómo tiene que tratar? ¿Cómo la trata? Como ser humano, como mujer, como una dama. Si ella acepta, entonces ella se abre, se da y se entrega. Eso se llama relación de amor. ¿No ven? ¿No ven, compañeros? Si el varón no trata a la mujer como ser humano, como mujer, como dama, y quiere extraerle lo que él quiere, esa relación se llama de violación. Bueno, cuando nuestros originarios son obligados a relacionarse con la madre, sin pedirle permiso, sin tratarla como madre, ¿qué tipo de relación se entraba ahí? ¿Cómo es, compañeros? De violación. O sea, les están obligando a los originarios de estas tierras a que violen a su madre, a que chinguen a su madre. ¿Qué tal? Y eso inmediatamente, así, ¿cómo? Es una crisis existencial. ¿Cómo? Entonces los degradan, los humillan, los degeneran como seres humanos éticamente, ante sí mismos. Y no individualmente, sino como pueblos. Lo mismo que los gringos, ¿no es cierto?, han hecho, están haciendo todavía. En Libia, en Afganistán, en Irak. ¿No? Los trabajan presos a los presos, ¿no es cierto? Y en las cárceles les obligan a los varones a tener relaciones sexuales con los hijos. O sea, los denigran, los denigran. O sea, los obligan o los obligaban, los siguen obligando, algunos de ellos, a la sodomía. Porque si no era el castigo, etcétera, etcétera, que eso hacía, a degradarlos, a degradarlos. En Guantánamo ha pasado mucho eso. ¿No? Algunos han testificado. Bueno, están en pleno proceso de recuperación. ¿Cuál es la salida de ellos? Entonces decían, ¿no? Decían, por todo el pecado al cual he sido yo, este, ¿cómo se llama? Obligado a cometer, ¿no es cierto? Ahora estoy, estoy en el monasterio. Tengo que estar en el monasterio para limpiar todos mis pecados, yo culpa, etcétera, etcétera. O sea, porque los han... O sea, han creado en nuestros pueblos originarios una indefensión. Eso quiere decir. ¿No? Gracias a la cual no hemos podido reaccionar inmediatamente ante semanalmente barbarie. Porque eso era inconcebible. ¿Sí se entiende? Y el producto de eso, que es maldito, Europa. Cualquier cantidad. ¿Dónde empieza a pasar el... O sea, no en el campo. En el campo todavía se mantienen este tipo de excepciones. En la mina. Zacatecas. Guanajuato. Este, Potosí. ¿Perdón? Hidalgo. Las zonas mineras. ¿Cuánto? Miles de originarios de estas tierras iban en Perú igual. Este en Juan Cabelita. ¿No? De ahí surge el insulto chingato macho. ¿Qué tal? ¿Sí se entiende? Ahora, fíjense, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién es el verdadero hijo de su chingada madre? Es el moderno. ¿Sí se entiende? Ese es el que se la pasa todos los días para acumular capital chingando a su madre. ¿Qué les parece este descubrimiento y la revelación? ¿Qué les parece este descubrimiento y la revelación? Está detrás del tipo de lectura que estamos haciendo. No es por cuestiones académicas. Y es solamente. ¿Qué les parece este descubrimiento? Más abajo. Corporalidad negada y plusvalor es lo mismo. Ahí está. ¿Ve? Ahora sí se puede entender. Pero no solamente la corporalidad. Aquí todavía Duce no le parece el problema de la naturaleza. Yo a esto me entiendo, ¿no? Como madre. O sea, negación de la corporalidad humana y de la naturaleza es sinónimo de plusvalor. Para que haya plusvalor, o sea, ganancia con la cual se financia el desarrollo moderno, hay que destruir sistemáticamente a las dos únicas fuentes gracias a las cuales es posible todo tipo de ganancia. Trabajo humano y naturaleza. Por eso el capital y la modernidad son irracionales. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Están choqueados o no? Yo cuando descubrí esto estuve en conmoción. ¿Se acuerdan, a ver? Ni Duce, ni Jinkielano, este servidor. Es la primera vez. Hay que registrarlo, ¿no? Que las fechas, los días, todo eso. Estamos haciendo historia. Ojo. Hay que ser consciente de eso. O sea, cuando el filósofo hace filosofía, es consciente de lo que está haciendo. Es consciente de cuando está descubriendo algo. No descubre por casualidad. Es más, cuando descubre algo, tiene que saber que está descubriendo. Si no es consciente de que está descubriendo, no está haciendo filosofía. Es ingenio. ¿No? Aunque sea bonito, interesante su conocimiento. Corporalidad negada. Incluso valor es lo mismo. Ahí está. Negación de vida como muerte del trabajo vivo y afirmación como vida del capital por el trabajo muerto es lo mismo. Ahí está. ¿No? Estamos en las paradas preliminares. Nos estamos dándonos cuenta de lo fuerte. Estamos haciendo hablar. No solamente lo que está contenido en la obra del mar, sino que lo que está contenido en la obra del luce. Porque el luce nunca lo dijo. ¿Sí se entiende? Creemos que esta es una peculiaridad, no en detalle, sino de fondo. Ahí está. ¿No ve? O sea, no es un mero detalle, es algo de fondo. Esto tiene que ver exactamente con el contenido. Entonces, bueno, en parte es fenomenología, pero no es una fenomenología rica. ¿No? Porque estamos, ¿qué? Se ha esperado inclusive gente de fondo del fondo. ¿No? O sea, lo negado de lo negado. ¿No? Por eso digo, no es lo mismo hablar del pobre de primer mundo que hablar del pobre de tercer mundo. No es lo mismo. Lo negado de lo negado. Entonces, ahora, la negación de la negación, aquí ya no funciona bien. Porque aquí hay que decir la negación de la negación de la negación, ¿no ve? ¿Ya ve? Creemos que esta es una peculiaridad, no en detalle, sino de fondo. ¿Estamos haciendo filosofía por problemas filosóficos, no? Es por problemas éticos. Pero no filosofía a la europea. No a la musto. Con respecto... Bueno, no entretan, de todo nuestro comentario, con respecto a los realizados en Europa. Entonces, Düssel, eso está diciendo 1985, 95, 2005, 2015. Dice, 30 años después, ¿no es cierto? Sigue siendo actual y vigente lo que estamos diciendo. ¿No? 30 años después los europeos no han entendido. No han entendido. No van a entender. No es su problema. En efecto, y por último, nuestra interpretación continuamente lanzará pistas que deberían ser desarrolladas en una lectura latinoamericana de los grumbres. Y por eso la de los dos dos aquí ya no funciona. Sin embargo, es interesante. Está bien. Yo no estoy diciendo que hay que desechar. Hay que atravesar eso. Hay que atravesar eso. ¿No? Pero ahora nosotros no estamos haciendo una lectura latinoamericana de los grumbres. ¿No ves? Estamos haciendo una lectura desde los pueblos originarios. De los grumbres. Y hemos atravesado, estamos atravesando la lectura latinoamericana. ¿Sí se entiende? Ahí aparece el más allá. Y por eso podemos hablar de esto que hemos hablado hace unos años. ¿Sí se entiende, compañeros? Ven que no es una mera pose. Ven que en parte duele. Lastima. Porque está tocando muchas sensibilidades. Es duro más, ¿no? Pero leído desde esa perspectiva. Bueno, los capítulos 17 y 18 son posibles de sus dolios en las respectivas. Página 18. Primer párrafo, segunda línea. La pobreza atroz, sanguinaria, lacerante de nuestro continente. Entonces, dice el 85. En el 95 se ha incrementado. 2005, 2015. Y la cosa está peor. Entonces, la pobreza atroz, sanguinaria, lacerante de nuestro continente. Siguen siendo palabras actuales. Ahora, si se dan cuenta, son éticas. ¿No? Nos hizo hace años plantear la cuestión del pobre como categoría antropológica y metafísica. De origen y estatuto ético. Es un dato de la realidad. En el lenguaje de Popper es un juicio de hecho. ¿No? Pero no es un juicio de hecho óntico. ¿No? Los juicios de hecho tematizados por Popper a partir de los cuales tiene que partir la ciencia. Ahí. ¿Cómo se llama? Tienes razón, Popper. ¿No? La ciencia, cuando es ciencia, cuando es ciencia dura, parte de los juicios de hecho. Los juicios de hecho son los incuestionados. O sea, algo que ha acontecido en la realidad y que hay que estar loco para, digamos, querer cuestionar. Por ejemplo, estamos en México. Es un juicio de hecho. ¿No? Es ridículo de querer cuestionar. No estoy diciendo México es un gran país. Eso se puede cuestionar. ¿No ve? ¿No? Estamos en México. Es un juicio de hecho. O sea, me guste, no me guste, sea mexicano, no sea mexicano. No, estamos en México. Es un juicio de hecho. Entonces, de juicio de hecho empieza la ciencia. ¿No? Entonces, que haya pobreza atroz, sanguinaria, lacerante, es un juicio de hecho. ¿No ve? No recuerdo dónde, pero hace poco alguien decía, ¿no? Durante el gobierno de Porfirio Díaz, una dictadura, dictador. En su sexenio murieron 162 personas. Y por eso decíamos que era un dictador, Porfirio Díaz. Pero hoy, en plena democracia, ¿no es cierto?, 162 al día. Y nadie dice que sea dictadura. Todo el mundo dice que es democracia. En democracia. Es un juicio de hecho. Es un juicio de hecho. Entonces, desde ahí podemos empezar a hablar. Entonces, esto, ¿no es cierto?, la pobreza atroz, sanguinaria, lacerante de nuestro continente, es un juicio de hecho. Pero no es óntico, en el sentido de que tiene que ver con toda la salida. O sea, es un juicio de hecho ontológico. Ahí ya no lleva Popper. Esto nos hizo objeto de fuertes críticas de ciertos dogmáticos abstractos. Entonces, cuando empecemos a hablar de un más reído desde los pueblos originales, ya no solamente desde América Latina, van a ver cómo va a saltar la academia. ¿No? ¿Qué dirán, no? Esos populistas, el infantilismo del marxismo del mega, ¿qué dirán? Porque a Düssel lo atacaron de populista. Por hablar del pueblo. Los lunes nos han dado la pista para poder ahora comenzar a construir como categorías analíticas estrictas los conceptos de pobre y pueblo. Y es cierto, aquí en los lundis hay cualquier cantidad de elementos como para poder hacer una reconstrucción y en regla del concepto de pobre, que es anterior y constitutivo del concepto de clase. Para hablar de clase obrera, tiene que existir primero el pobre y el pueblo. Si no existe el pobre y el pueblo, es imposible que exista el concepto de clase. Y para poder determinar el contenido del concepto de clase políticamente hablando, ¿no? ¿No es cierto? Es fundamental, remitirse a la fuente gracias a la cual es posible un pauper en concreto. Digamos que en el cual, en este caso un obrero en concreto con el cual se puede hacer o no las evoluciones. no es posible que en los burundis haya más elementos que en el capital para hablar o para construir categorías analíticas estrictas como el concepto de comunidad. ¿Qué tal? Entonces, yo he ido así en las constantes releídas que estoy haciendo, ¿no? Así, oye, ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? Hablando a borbotones de lo que significa la comunidad antes de que aparezca la sociedad. ¿No? Y no tematizado por el máximo del siglo XX. ¿Por qué? En parte por su eurocentrismo, pero fundamentalmente por haberle creído a su filosofía de la historia, en el sentido de que, la comunidad es algo superado por la sociedad. Es pre, ¿no? Premoderno, precapitalista, pre quiere decir inferior, siempre digo eso. ¿Cómo es inferior? Sí, Marx lo toca, pero es como un antecedente, pero antecedente, pero no es nada relevante, ¿no? Completamente es relevante. Y cobra las elevancias después de 1871, la experiencia de la comuna de París. ¿No? Después del modo como Marx dialoga con los populistas rusos, ¿no? Que están empezando a tematizar, están leyendo el capital desde la experiencia comunitaria de la comunidad rural rusa. Que le vuelve a parecer a Marx cuando dialoga con antropólogos, discantropólogos como Morgan o Kovaletsky, etcétera, ¿no? Pero en el caso este de Morgan, por ejemplo, no es antropólogo, es de los padres fundadores de la antropología. Él les ha abogado. ¿No? Voy a contar la historia, para que sepamos de, contra qué vamos a enfrentarnos. Yo estoy de lo gato. Principios mediados del siglo XIX, el Estado norteamericano quería asebatar sus tierras a los indios cheroques, como son propiedad comunitaria, ¿no? Y el derecho moderno no reconoce la propiedad comunitaria y les quería asebatar sus tierras a los indios cheroques. Entonces, este señor Morgan, que era un buen abogado, tipo honesto, de principios, ¿no? Pero modernos, ¿no? Este, entran en contacto con él para que él los defienda, y le cuenten, ¿no? El problema, todo eso, y él dice, sí, cómo no, hay que defender, a los indios, que tienen todo el derecho, y la corte, y el papel, y van a hacer el juicio, y se va el juicio. Pues, años, como cuatro, cinco años, no que dure el juicio. Y ganan los cheroques, y gracias a este señor Morgan. ¿Qué hacen los cheroques? Ganan el juicio, y el Estado norteamericano les restituye su tierra a los cheroques. ¿Qué hacen los cheroques? Very big mistake. Nunca debieran haber hecho esto. Son nuestros pueblos, agradecidos. Entonces, lo invitan a Morgan, y le dicen, mira, en retribución a, a, cómo se llama, al, 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 al acto ético que tú has hecho con nosotros, queremos invitarte, no solamente a que formes parte de nuestra comunidad, y lo, y lo invitan como el cheroque, porque ha defendido los, derechos de los, de los cheroques, ¿no? sino que queremos enseñarte, mostrarte cómo somos. O sea, hacen así, se desnudan completamente, en todas las intimidades, la máxima entrega, y le cuentan todo lo que ellos son, cómo son, de dónde miran todos, y Morgan así, jodito, tómanos, bundes, ¿no? Y como ya hay cierta bibliografía, ¿no? acerca de pueblos antiguos, dicen, pero es igual, pero es igual. Entonces, inmediatamente él dice, ¿no? Entonces, seguramente, ¿no es cierto? Así como viven ahora los cheroquis, vivieron los primeros habitantes del planeta. O sea, están viviendo su presente, y él los despacha al pasado. Dice, ¿no? Los pueblos primitivos, siguen viviendo como los pueblos, este, primitivos. Entonces, a partir de eso, él elabora una teoría, de cómo eran los pueblos primitivos, y por qué se distinguen, de los pueblos modernos. Y por eso aparece como el padre fundador, de cómo se llama, este, la antropología, ¿no? ¿Y qué hace el Estado norteamericano? Bueno, él haga ya a partir de eso, elabora unas teorías. Es lo que le llega a Marx, lee eso. ¿Pero qué hace la antropología norteamericana? Construye un conocimiento, a partir de los pueblos originarios, con, con, con este tipo de, este, ciencia, ciencias, comillas, porque quiere ser ciencia, y con ese conocimiento, van y los arrasan. Los van a desaparecer, en, en las famosas, estas reducciones. ¿Sí se entiende? Eso lee Marx. Y a partir de eso, estás reflexionando, después de la discusión, con los románticos, europeos, que en la siguiente clase voy a hablar de esto, ¿no? La discusión entre los románticos de izquierda, los de derecha, Marx es un romántico de izquierda, ¿no? O sea, hay una gran discusión, porque el capitalismo, y está empezando a imponer, y está empezando a imponer su ética, y todo el mundo se da cuenta, de que la ética medieval, ¿no? De la nobleza, del noble y del honor, es superior, a la ética egoísta, del capitalista. Por eso hay una reacción, esa reacción se llama romántica. Entonces, se da la discusión, ¿en qué medida, es mejor el presente, y o el futuro, o el pasado? Los románticos, ¿no? Este, son aquellos que traen a colación, ¿en qué medida, se puede utilizar, el pasado como criterio, para discernir, lo que se está haciendo, o no, en el presente? Y después de esa discusión, de cien, surge, la conciencia moderna, como negadora, sistemáticamente, del pasado, afirmando, a costa, del pasado, al futuro, en el presente. O sea, esta concepción que tenemos, respecto a la filosofía, de la historia moderna, no tiene, más de tres siglos, que también, y tiene que ver con, todo este tipo de exclusión. Y nosotros creemos, que así siempre fue, es y seguir haciendo, que el pasado es inferior, el presente es el estado intermedio, respecto de, lo superior, que va a ser el futuro. ¿Sí se entienden, esto que estoy queriendo decir? ¿No? Son construcciones, recientes, ideológicas, recientes, no tienen, mucha edad, y nosotros creemos que, así ha sido, así es. Entonces, los Grundris, son el caldo de cultivo, en el cual, por eso digo, ¿no? En vez de hacer mi comentario, en la capital, creo que voy a hacer sobre los Grundris, ¿no? Para mostrar cómo, aquí está, el desarrollo, de mejor modo que en la capital, los conceptos, no solamente de pobre, y de pueblo, sino de comunidad, y también de naturaleza. Pero, y por eso, los marxistas, ecologistas de Estados Unidos, dicen que Marx, ya era pachamámico, en el sentido de que, en Marx existe, una concepción ecológica, de la naturaleza. Es posible, vamos a ver ahora con, con detenimiento, pero yo voy a decir, no tiene nada que ver, con el modo como, los pueblos originarios, conciben la naturaleza. Lo nuestro es mucho más, sustancioso, por decir. Y ahí le vamos a dar, en suma, a los marxistas y colores. Bueno, ustedes entienden, que son mexicanos. Afuera no se entienden, pero es la pertinencia, estoy en medio de, de mexicanos. Si se entiende, compañeros, lo que, tiene sentido, vean, que tiene sentido, es otra lectura. Y, ojo, estamos cocinando, estoy exponiendo, desarrollando hipótesis, gracias a las cuales, vamos a hablar, de otro tipo de más distinto, o sea, ya no son, suficientes, los conceptos de pobre y de pueblo. Ahora necesitamos conceptos de comunidad y de naturaleza distintos, a los que ha producido la modernidad. ¿No? Y cuando el cultivo hay en Marx, porque Marx todavía está en esa discusión. ¿No? La década realmente del siglo XX hasta 1920, todavía llega. ¿En qué medida la naturaleza es romántica o no? O sea, la discusión del romanticismo, todavía llega al siglo XX. Pero después de la región de la guerra mundial, eso desaparece. Parece que siempre se hubiese concebido a la naturaleza como objeto. Y eso es falso. Por eso hay que ver una historia de cómo aparecen los contenidos de los conceptos. De lo contrario, ingenuamente nos tragamos este tipo de discusión. El segundo paso. Creemos además que para los rectores ya avanzados de la capital en América Latina, este comentario de los Grundys les puede ayudar para desmitificar un cierto Marx fetichizado. El marxismo en América Latina, así como el marxismo del siglo XX, en la introducción de Michael Heinrich, que está en la página, ustedes no han leído, también aparece en la introducción que hace este Marcelo Augusto del marxismo del siglo XX. Es fenoménico. ¿No? Fenoménico en el sentido economicista de la palabra. O es economicista fenoménicamente hablando. Ahí está. ¿No? Porque solamente trabajan a marcha a partir del capital. Pero ni siquiera el capital, capital. Y es una interpretación. ¿No? Ellos van dando bien las metiduras de patas de Kowski, de Buharin, Plejano, ¿no? Se usan de forma literalmente la cosa, ¿no? Entonces, se hubiera tenido una mejor comprensión del capital si se hubiese leído en relación a los grumbres. ¿No? Y ahí tienen toda la razón, porque aquí está expuesto de mejor modo cosas que en el capital se da por supuesto, para que no aparezca la recepción fenoménica, sino fenomenológica. Ahora entienden la diferencia, ¿no? digamos, sea un poco más comprensiva, por decir, ¿no? En ese sentido, puede ayudar. Y por eso, ahora, puede ayudar. Pero no ha ayudado por lo siguiente. Primero, el marxismo de la Academia de Ciencias de la URSS, o sea, el del materialismo dialéctico, en el momento en el cual es publicado los rubricios, lo acalla. Y eso está también expuesto en el folletito que hemos traducido, ¿no? O sea, ese folletito no lo he visto publicado, así como está en nuestra página, en ningún otro idioma. Ojo, bueno, está en inglés, ¿no? Pero así como está. O sea, está en nuestra página, digamos, por primera vez, así traducido. Ahí está una previa historia, ¿no? De cómo el marxismo oficial de la Academia de Ciencias de la URSS trata de negar y suprimir la difusión de los grundis, porque empieza a desmentir sistemáticamente al marxismo oficial de la Academia de Ciencias de la URSS, pero también al marxismo oficial al Althusser. Los empieza a desmentir, porque aquí está el marxismo también filosófico, humanista, ético, etcétera, etcétera. Los empieza a desmentir completamente, pero como ya tienen el discurso hecho, ¿no? Guardan silencio, porque no quieren ser cuestionados en su conocimiento oficial, ¿no? porque cuando algunos marxistas me ha tocado verlo, ¿no es cierto? Ah, no, vaca sagrada, no, que les gusta eso. Entonces, deciden no cambiar, no se atreven a decir, ¿saben qué compañeros? Me equivoqué, estuve errado en el tipo de marxismo que yo he sostenido. No, les da vergüenza. Pero habrían pasado la historia de mejor modo que hubiesen reconocido sus grandes metiduras de pata. Entonces, el marx fetichizado quiere decir marx encubierto, este marx en parte de su encubierto, por eso no ha sido sistemáticamente trabajado. ¿Se acuerdan de esta anécdota, ¿no? Que cuenta Luce, que lo cuenta personalmente, tal vez se los dije, ¿no? Después de haber publicado esto, primero como han escrito se lo da a Sánchez Vázquez, un comentario, nada. Como libro se lo da a Sánchez Vázquez, un comentario, nada. Y al final, ¿qué pasó? Es que yo no he llegado a los grandes. No han llegado a los grandes. ¿No? Es porque en parte, digamos, incomodo. La tarea de historificación de su pensamiento, gracias a la comprensión de su evolución, o sea, cómo ha ido pensando, permite posteriormente continuando su discurso en sentido estrictamente marxista, y sin embargo, inventivamente, es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? La pertinencia de la reflexión categorial, ¿no? Digamos, esto no es lo que se va a hacer, ¿no? Cuando yo hablo de discurso en sentido solamente fenoménico, ¿no? muestro o describo solamente el aparecer de un concepto. Cuando muestro solamente el aparecer de un concepto, me quedo con este contenido cristalizado. ¿No? Y la única forma de comprensión es a través de la memoria y o la repetición, porque no sé de dónde ha surgido, porque un poco más se ha caído del cielo. Eso deviene en la posición manualista, en el sentido del catecismo. Entonces, se repiten citas y citas de memoria, pero no se sabe qué quiere decir, no se sabe de dónde ha surgido. Entonces, hacemos una fenomenología, o en el caso nuestro, una reflexión categorial, no solamente para saber de dónde ha surgido, cómo va a ir consumiendo el contenido del concepto. Cuando yo sé cómo va a ir construido el contenido del concepto, cuando yo sé de dónde viene, yo puedo saber hacia dónde se puede surgir de esos objetivos. ¿Sí se entiende? Si no sé de dónde viene, me queda ahorcada. Y eso es lo que pasó con la nación del siglo XX. Cuando hablas de Marx, sigue repitiendo el capitalismo en el tiempo de Marx, como si no hubiese acontecido el modelo neoliberal. Y el modelo neoliberal está arrasando, como si la teoría no hubiese continuado. No hubiese continuado, ¿Sí se entiende? Entonces, cuando yo conozco genealógicamente el modo como arqueógicamente, arquitectóricamente, se lo construye, se lo construye, lo construye, lo concepto, yo puedo saber cómo se puede seguir desarrollando. Porque además, estoy aterrizando, estoy ubicado, sé dónde estoy parado, política, cultural, histórica y económicamente hablando. ¿Sí se entiende, no? Entonces, en ese sentido, se puede seguir desarrollando inventivamente. Entonces, el problema no es ser marxista. El problema es cómo desarrollar manas. Ahora, no es porque llegó el tiempo de despachar manas. No, no es eso. El problema es cómo transformamos nuestra realidad. Ese es el problema. Este tiempo histórico no lo ha vivido una vez. ¿Sí se entiende, no? O sea, no es por problemas de pose teórico-intelectual, es por problemas políticos. Podemos desarrollar inventivamente, dice, las revoluciones del Caribe y Centroamérica. Bueno, Duce, en el 85, está pensando primero en Cuba, después en Nicaragua y El Salvador. ¿Qué eran las experiencias políticas de ese entonces? Hoy podemos decir, ¿no es cierto?, después de esas experiencias, Bolivia, Venezuela y, en parte, Ecuador, un poquito Brasil, otro poquito Argentina, ¿no? pero fundamentalmente Bolivia y Venezuela. ¿Sí se entiende? Entonces, es otro tipo de acontecimiento político a partir del cual podemos ubicarnos para relacionarnos de otro modo con Marx. ¿Sí se entiende? Es el problema del locus. Yo quiero tenerlo bien clarito. No estamos en el castillito de cristal ahí arriba. No estamos existencialmente ubicados al interior de una experiencia política que tiene trascendencia o que puede tener trascendencia no solamente continental sino planetaria. ¿Qué significa pensar? Claro, ¿no? Y es un poco lo que decía yo en el discurso este que leí durante la entrega del premio. Decía algo así, palabras más, palabras menos, ¿no? Los revolucionarios venezolanos tienen que saber que un proceso como el venezolano y el boliviano no está siendo observado solamente por el imperio. sino también por la humanidad toda. Porque en última instancia estamos jugándonos esa posibilidad. O sea, otros pueblos están mirando en qué medida eso puede ser un ejemplo. ¿Sí se entiende? Es la responsabilidad histórica que aquí no tienen. Por eso, ¿no? En última instancia ustedes, si asumen esta posición hasta sus últimas consecuencias, se van a poner como ejemplo. Entonces, si deciden ponerse como ejemplo, chau, vida individual, egocéntrica y ególatra, se convierten en personajes públicos. Todo lo que hacen tiene resonancia pública, deja de ser meramente individual y en particular. Eso de mi vidita es conciencia burgués. ¿Sí se entiende? Gracias. Por ejemplo, en esta reflexión categorial en las diferencias del presidente de la República, por ejemplo, el capitalismo y las multinacionales tienen una rastroca en el derecho, el derecho moderno está siendo rastroca en el que vienen los tratados que tienen sus cláusas no hay más formas de ejercicio del derecho dentro de las multinacionales traspasando el derecho de los Estados Naciones. Entonces, ese tipo de experiencias como por ejemplo lo que ha pasado Chevron en el que lleva años y años en juicio y no ganas desde que lo llevan a jueces en sus propios ciudadanos en el que nos digan que la gran categoría realmente distinta es una complejidad que por eso hay que tener todo esto de perspectiva universal por eso hablamos de cambio paradigmático de civilización o sea no es un modelo económico es un modelo económico que tiene impacto planetario que ha producido instituciones para vigilar el cumplimiento de este tipo de intereses o sea no es un mero conocimiento sino que hay instituciones que amparan el cumplimiento de este tipo de perspectiva en este caso digamos del capital transnacional para terminar se nos está acabando el tiempo esta tarea de historificación del pensamiento exige una inteligencia estricta científica dialéctica inteligencia estricta aquí quiere decir señores dejó el tiempo de comportarse como güeyes eso quiere decir se tienen que desarrollar esto al máximo científica en el sentido de más más adelante vamos a explicar muy bien dialéctica igual vamos a explicar bien qué significa científico y dialéctico pero al mismo tiempo creador necesitamos escribir otro capital que es un poco el proyecto que está detrás de Hacienda Economía para la Vida de Hinquelamo dice hacia una segunda crítica de la economía política la primera crítica de la economía política la hace Marx hay que hacer otra segunda crítica de la economía política si se entiende por eso de aquí a un tiempo si Diosito santo lo permite después de haber comentado los grundis y el capital vamos a agarrar el texto de Hinquelamo y vamos a ponernos a redactar la segunda crítica de la economía política ¿qué tal? después de todo esa digestión ¿no ven? pero si no desolidificamos el discurso de Marx mal podremos producir una teoría adecuada a esas exigencias práctico políticas ¿no? en ese entonces está hablando de la resolución del Caribe y Centroamérica la experiencia sandinista y del farabundismo ¿no? entonces ahora diríamos en Venezuela del chavismo ¿no? y en Bolivia ¿de qué sería? a ver ¿ah? esa sería una reducción porque Chávez pasó invicto al otro lado ¿no? ese invicto pasó o sea no hay algo por lo cual se le pueden señalar ¿no? entonces son esas prácticas políticas que están produciendo este tipo de tendencia en la perspectiva de dotarle a la realidad de otro sentido ¿no? dice ahora fíjense Dusselt todavía no es consciente de que va a ser las cuatro transacciones del capital o sea la descripción dice no hemos querido en otras palabras preliminares dar algunos ejemplos de la evolución y diferencia de los conceptos fundamentales que constituidos en los grundos y se desarrollan en el capital ¿por qué? para hacerlo adecuadamente debemos contar con los manuscritos del 61, 63 y siguientes todavía no han llegado a los manuscritos del 63, 65 ¿ven? ¿no? entonces después de que hagamos la exposición de las cuatro redactores del capital manuscritos del 57, 58 61, 63 63, 65 y 67, 73 tras cuatro redactores del capital ¿no? podemos mostrar arquitectónicamente cómo se han transformado los conceptos y categorías ¿no? y después de eso decir bien listo esto es nuestro pie de base esto es nuestro fundamento aquí está nuestro edificio ¿si se entiende? ahora ¿eso en cuánto tiempo se hace? por lo menos cinco años ¿no? después del trabajo previo que no se le ha hecho ¿no? ¿si se entiende? ¿están dispuestos para ese trabajo largo de largo aliento porque muchos dicen si, si maestro pero la mera hora solamente tenemos cuantos los que sienten de verdad el llamado bueno compañeros aquí nos paramos